Y ya chicos, ¿y ya listos para el noventas? Listísimos, listísimos. Hoy estuvimos de hecho ensayando todos ahí, afinando los últimos detalles. El día jueves ya en la arena tendremos otros ensayos. Y nada, muy contentos de que está a punto ya de ser sold out, contentos de estar una vez más pisando ese escenario, de compartirlo con gente tan increíble y tan importante. Y nada, de este asocioso. Y que toda la realidad va a ser un espectáculo. Pensar ahora, ¿y funcionaría de tal manera? Claro, claro, no lo dudamos. No hubieran estado ahí. Pero ahorita han vuelto en la polémica por este tema de Pati Manterola, ¿no? Fíjate que nos acabamos de enterar ahorita y no sabemos la polémica. Nomás nos dijeron, oye, ¿qué saben de él? Y no sabemos nada. Que no va a estar, y yo, no, pero sí va a estar. No, pero no va a estar, y yo, no, sí va a estar. Entonces la verdad es que no sabemos nada. Nos agarraron en super curva. ¿Alcanzo a ensayar con ustedes para esta nueva presentación, Pati? Oigan, no porque no ensayamos con los Garibaldi, porque ensayamos la vez pasada. Y no sé por qué no se coordinaron los tiempos. La verdad es que coordinar la logística de todos nosotros es complicada. Entonces, por eso ni preguntamos, porque no pensamos que hubiera nada del otro mundo. ¿Cómo llevan su relación con el trabajo? Porque debe ser súper complicado, me imagino, o no. ¿Cuál es esa fórmula? No, la verdad es que yo creo que los dos, bueno, tenemos suerte porque trabajamos en lo mismo. Y tenemos muchos años trabajando en lo mismo. Entonces, hay muchas cosas que ni siquiera nos tenemos que decir, ¿no? Que simplemente se dan. Los dos entendemos que cada quien tiene su grupo, que cada quien tiene su espacio, que cada quien tiene sus ensayos. Y a la vez que tenemos los ensayos compartidos y disfrutamos del tiempo que nos queda juntos como pareja. A mí me encanta trabajar con ella, la admiro muchísimo. Me parece, siempre aprendo algo. Y nada, para mí es de verdad una fortuna. Boda, boda, habrá boda próximamente. ¿Anillo de compromiso, más formalidad, algo? Anillo siempre queremos. Eso sí, perdón. Oya sí. Oya sí. Y de compromiso también, pero no necesariamente con lo que sigue después del compromiso para todos. Creemos que vivimos en una época en la cual yo creo que muchos de nosotros nos estamos replanteando qué significa el compromiso, qué significa, y después de la experiencia que hemos tenido los dos, qué significa la pareja, qué significa la familia. Y hoy, por hoy, por lo menos de forma personal y muy platicado con los dos, entendemos que hay cosas que queremos, hay cosas que no. Y lo que creemos es que la relación tiene que ser construida desde el amor, más allá de pensar que lo que sigue sea comprar algo o casarnos, o sabes, como que lo que dicta la sociedad, al contrario, ¿no? Creo que lo que sigue es simplemente seguir construyendo esto para que en un futuro sea una relación llena de amor. ¿Algo simbólico que pudieran hacer? ¿Algún ritual? ¡Adiós, no! Sí, seguramente haremos alguna fiesta en algún momento, cuando tengamos un ratito con los amigos, sin duda. Y ya están locos, donde están todos los invitados. Y ya están locos, exacto. ¡Cóste! Claro. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias!